Volvimos, volvimos con los videos, después de una semana sin subir un video, mi último video fue este, del problema con las Fintech y el banco central, tuvimos un pequeño problema con COVID, no, si bien no tuve COVID, tuvimos sospechas por contactos estrechos de familiares, amigos, y bueno, un temita muy importante que me hizo dejar de grabar videos porque tuve que ir a otro lugar, y no tenía obviamente mi computadora para grabar. Vamos a volver con un video de actualización de esta plataforma que hice hace 4 meses que se llama AmberCrypto, aunque en realidad ahora cambió el nombre, donde nos regalaba dinero por hacer un fondeo, dejarlo 10 días, que bueno, nos daban un bono, en ese caso era de 18 dólares, pero en este caso, dos cosas importantes. La primera es que ahora se llama Wealthan, o Wealthin, no sé cómo llamarlo en inglés, y nos ofrece ahora 25 dólares en Bitcoin, ¿ok? ¿Cómo era esto? Básicamente era hacer un fondeo de 100 USD o más en alguna cripto, ya sea Bitcoin, Ethereum, USDT, o dólares, si es que sos de Europa, o de otros países que no seas de Argentina, creo que también se puede hacer un fondeo en dólares. Pero en este caso vamos a hacer un fondeo con USDT, ahora te voy a mostrar cómo se hace, y también te voy a mostrar cómo es el tema del KIC, porque obviamente tenés que registrarte en la plataforma por primera vez, es decir que si ya tenés cuenta en AmberCrypto, que ahora se llama Wealthan, si ya tenés cuenta, no te va a servir esto, porque esto es para cuentas nuevas sí o sí. Así que ahora vamos al sello, y te voy a explicar cómo es este tema, así muy rápido, para mostrarte cómo pueden ganar estos 25 dólares en Bitcoin. Bien, mientras acá te comparto el sello, acá estoy en la cuenta de Wealthan de mi novia, que le quería hace poquito, una genia, así que estos 25 dólares van a ir para ella. También hay que comentarte que el evento comenzó el 13 de diciembre de 2021, el año pasado, pero no tiene la fecha de finalización, así que por ahora, mientras vos te hagas una cuenta en Wealthan, vas a poder cobrar estos 25 dólares en Bitcoin. Entonces, esto obviamente, háganlo desde el sello, que a mí me parece más práctico, pero bueno, pueden hacer todo esto desde la computadora, desde el navegador web, todos a criterio de ustedes. Para el registro, es muy sencillo, correo electrónico, vas a tener que colocar en enviar código para que te llegue un código para verificar tu correo, ingresar una contraseña, confirmar la contraseña que ingresaste, hay que colocar un código referido. El código referido es opcional, es decir, que si vos no colocás ningún código referido, vas a cobrar los 25 dólares en Bitcoin, porque esto es para cuentas nuevas, esto es independientemente el código referido. Pero como te digo siempre, si querés ayudar al canal de forma gratuita, vas a colocar el código que te digo acá, que es mi código referido, para que cuando vos hagas estas tareas que te voy a mostrar ahora, yo cobre 10 dólares en Bitcoin. Esto ya te digo, es a criterio tuyo, si querés ayudar al canal, colocás el código, y si no, obviamente, colocás sin código, no hay ningún problema. Cuando te crees la cuenta, te va a pedir hacer el 12FA, el código este de Google Authentificator o con Outly. Una vez que activaste el 12FA, vas a ir acá, a por favor, complete la verificación de identidad, te va a pedir información de identidad, te va a pedir también verificar la identidad, y también verificar el domicilio. Esto me parece que no estaba en el anterior video que hice de Ambercrypto. Entonces, en información de identidad, tienes que colocar algún puesto de trabajo, yo en mi caso coloqué servicio público, o sea, no te van a pedir un reciclo de sueldo ni nada. No pongas a desempleado por las dudas, pero pon alguno de estos puestos de trabajo. Después te va a pedir ingresos mensuales, hay que tener en cuenta que esto es en dólares, así que coloqué menos de 20.000, y ya está. No coloqué más de 20.000 por las dudas, pero yo coloqué menos de 20.000. ¿Y cuánto pensás invertir? Yo coloqué 10.000. Estos son fotos, porque te estoy mostrando cómo se hace el registro. Luego de esto te van a pedir fuente de riqueza, colocar salario. Me olvidé de poner el paso porque, mira, acá salto del paso número 1 al paso número 3, que es verificar domicilio, pero en verificar identidad te van a pedir, obviamente, una foto del documento, del frente y del dorso, y también te van a pedir una selfie para corroborar efectivamente esos bozos del documento. Cuando pases eso, el tercer paso es pedirte un comprobante de domicilio. Puede ser extracto bancario, factura de teléfono, contrato de arrendamiento, es decir, alquiler, factura de servicios públicos. Yo en este caso puse mi resumen de cuenta de Brubank, para que te des una idea. Pueden ir a Brubank y descargar el resumen de cuenta y colocarlo acá. Lo que sí tiene que ser una captura, o sea, no puede ser PDF ni nada. Tiene que ser captura de pantalla o una foto del resumen de la tarjeta en vivo. Colocan eso y ponen en enviar y te va a aparecer esta ventanita que hice en revisión. En tres días, por lo menos hábiles, te van a probar el CAIC. Una cosa importante es que yo estuve cuatro días esperando a que me prueben el CAIC, y como no me aproban, lo que hice fue enviar un email a este email que te voy a dejar acá abajo, que es el soporte de Wifine, y decirles en español que está ya demorando mucho el CAIC, por favor, se te lo pueden aprobar. Yo escribí esto, un rato después me respondieron que, bueno, tienen mucha gente registrándose en la aplicación y que, bueno, cuando puedan me van a probar el CAIC. Unas horas después, justamente, me han aprobado el CAIC, cuestión de que si no les aparece después de tres días hábiles el CAIC se ha aprobado, manden mensaje al soporte que les van a responder en español sin ningún problema. Volviendo a la plataforma, lo que hay que hacer ahora es ir acá a yo, parte inferior derecha, vamos a ir a cupón, y acá te van a aparecer otros cupones, este que dice suscribirse a Fixed Earn, es decir, a un fondo de inversión de Wifine, durante diez días con 0,002 bitcoins, 0,03 ethereum, 100 USD, 100 USDT, 4 DOT o 3 BTM, cualquiera de estos, vos podés fondear acá y ya este bono se te va a activar. Y bueno, este otro bono que dice que tenés que hacer un del depósito, el depósito que vimos arriba, lo tenés que hacer desde otra billetera que no sea Wifine, es decir, que de Wifine a Wifine no podés pasarle a otra persona para que cobre el bono a esa persona. Y acá, en cupones inválidos, este cupón ya se activó, que es por completar la verificación de identidad. Me da esta cantidad de bitcoin, que son 5 dólares en bitcoin. Y efectivamente, si voy acá abajo, acá está, mira, felicitaciones, se ha depositado una recompensa de 0,0001 bitcoin en tu billetera, esto es por aprobar el caicé. Ver ahora. Vemos que acá ya tengo esta cantidad en bitcoin. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para terminar con las tareas que nos pide Wifine para cobrar estos 25 dólares en bitcoin? Es muy sencillo como ir a... Bueno, obviamente ir a cupones para ver lo que hay que hacer. En este caso, este cupón hay que enviar 100 USDT. Y este otro cupón me dice que tengo que enviar un depósito desde una billetera que no sea de Wifine. O sea, básicamente con enviar un fondeo de 101 USDT o 102 USDT, ya estamos, estos bonos se van a aparecer en pendiente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Billetera, el menú del principio de todo. Vamos a ir a Depósito, Flexible, Earn. Vamos a ir a Depositar Cripto, Acepto. Terminados y Condiciones. Acá voy a buscar USDT. Voy a ir a Binance. Voy a copiar mi dirección de BSC BP20. Voy a ir a Binance, USDT. Voy a colocar en Retirar. Voy a colocar acá la dirección que copié de Amber. Recordemos que es BSC. Binance va a cobrar 80 centavos en USDT, así que vamos a enviar 101. Me enviamos 101 para que nos lleguen 100 con 2 centavos de USDT. Recordemos que la promo nos dice que hay que enviar 100 por lo menos. Voy a hacer un retiro. Ahí está, ahí se retiró. Seguramente me tiene que ya era un poquito de tiempo Amber acá, así que ahora vuelvo a unos segundos para mostrarte cómo hacer otro paso para poder cobrar este bono. Y mira, acá ya tengo 100 con 20 USDT. Y si vamos a Cupón, digamos que ya me aparece el GIF este, el regalo pendiente. Ya me aparece pendiente y lo voy a cobrar en 24 horas. Y por último, para activar este cupón de bienvenida de 15 dólares en Bitcoin, vamos a ir hacia atrás. Vamos a ir a EAR, perdón. Y acá vamos a buscar Fixed EAR USDT 10 días. Plazo 10 días. Cliqueamos y acá vamos a colocar el total. Aceptamos los términos y condiciones y vamos a ir a Suscribirse. Confirmamos. Y ya me suscribí con éxito a este stacking de 10 días con un 16% de interés anual. Volvemos a Yo, vamos a Cupón. Y acá ya me aparece el cupón pendiente. No te voy a mostrar la prueba de pago porque ya te la mostré en este video. Es exactamente lo mismo, aunque si vos querés prueba de pago, obviamente en 10 días te muestro la prueba de pago, pero no me parecería necesario porque sabemos que esta aplicación paga sin ningún problema. En este último caso, si querés te hago una simulación de que si querés retirar este dinero cuando caja te figure en los Bitcoin, vamos a ir a hacer un swap. Vamos a enviar Bitcoin y la manera que vamos a recibir es USDT. Ahí está. Y vamos a colocar en todo. Ok. Vamos a poner en continuar. Vamos a hacer el swap a USDT. Luego vamos a volver acá a nuestra billetera de USDT. Vamos a ir a retirar y acá vamos a retirar todo por RTRC20. Y ya está. Y listo. Vamos a hacer un retiro por RTRC20. Todo el bono que tanto nuestros ciento y pico de dólares como estos 25 dólares que habríamos cambiado a USDT para hacer el retiro. No vamos a enviar por BCC porque raramente tanto Amber Crypto como ahora Wi-Fi nos cobra 8 dólares de comisión. Por eso vamos a recelar por TRRC20 que nos cobra 1 dólar. Y así ganamos 25 dólares en Bitcoin totalmente gratis porque estamos colocando dinero que después vamos a recuperar y ya está. Así que nada chicos. Espero que les guste. Espero que les sirva. Acuérdense de suscribirse al canal, de activar la campanita si YouTube les avisa cuando suba un nuevo video. Les dejo acá arriba el link de mi Instagram para que me puedan seguir, el link del Telegram. Abajo también te voy a dejar el link del grupo de Telegram para que te puedas unir. Mi nombre es Amber Sebastián y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.